Música Una recomendación les da la famosa Gilbertona Con todo cariño y todo respeto para todo el público Que se estén en sus casas Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón Váyanse, que genciares y que la puta madre Las que no anden buscando bola para ir a hacer Porque ahí es donde se agarra uno la infección del virus Ah, porque hijos de su puta madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Sí, ya sé, ya sé Sí estamos asustados, pero ¿quién chingos te va a mantener? Que está muriéndose muchísima gente Sí, exactamente Yo antes no lo creía Yo decía que el virus lo traen los hombres en la punta de la verga Ah, creencia de gente pendeja La mera neta, mano Que no salga a la calle nunca ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón Y tengo obligación ¿Eh? Le dale todavía mis pinches berijonas a mis hijas Y eso espero De ustedes que entiendan Las cosas La madre Hay veces que ando bicho y toda la casa Es víbora de cascabel Me equivoqué ¿Vieras cómo me dormí? Uh, mira Ya ves que yo decía que el hombre la tenía el virus en la punta de la verga Pero pues ya ves ¿Eh? Todavía vienen a chingar la madre aquí Yo agarré una bandeja de cloro Y la tallé bien con cepillo Y ahora agarro el candado y me vuelvo a lavar las manos Mira, se está cayendo el agua Ya viste el hocico, ¿cómo lo tiene?